...con alguna figura. ¿Campiones del mundo o nada, Gustavo? No me cortes por cualquier cosa. ¿Campiones del mundo o nada? ¡Haré valor! No, ¿cómo te voy a cortar por cualquier cosa? Y voy a arrancar con una anécdota, que no sé si él se va a acordar de lo que voy a contar, pero pinta la grandeza de este señor y de sus compañeros. Me tocó acompañar a Maradona a visitar a Ronaldinho, a visitarte a vos, a Cafú, a Cacá y al resto de Brasil, antes de una Argentina-Brasil en el 2005. ¿Vos venían al hotel con nosotros? Claro. Y ustedes le prometieron cuatro camisetas. Pero el otro día perdieron con Argentina. Argentina jugó un partido bárbaro. Y sin embargo, llegamos al vestuario y estaban las cuatro camisetas para Diego. No para Diego también. Creo que también para terminar o acabar un poco con esa historia de tanta rivalidad de Brasil-Argentina. Yo creo que Diego era uno más para nosotros, ¿no? No importa la nacionalidad. Lo que queríamos era enseñar al mundo que dentro de un vestuario, dentro de un campo, hay rivalidad dentro de campo, pero cuando se acaba el partido, volvemos a la normalidad, o sea... Y Diego es uno de los nuestros, ¿no? Un grandísimo amigo. Siempre cuando venía a Madrid, me llamaba para ir a cenar con él, contaba sus historias, y era espectacular estar con él. Y siempre cuando me preguntan, ah, tu ídolo, claro que yo tengo a Branco, a Junior, y a tantos otros laterales, pero uno que ha sido el máximo para ti. Ahí viene el nombre de Guermán de Maradona. Gustavo, lo podés saludar a este fenómeno del fútbol, a Roberto Carlos, que no sea mucha pregunta, porque lo está esperando el micro y las leyendas le van a empezar a tocar bocina. La mujer, la mujer con la mujer, lo espero demasiado, tú sabes cómo es, ¿no? Igualmente. Es complicado. Un placer estar con vos. Roberto, bueno, durante el Mundial, Scaloni, en la conferencia de prensa, y Peckerman, acá con nosotros, dijeron, necesitamos un sudamericano campeón. Si no es Argentina, que sea Brasil. Hoy a Brasil estaba en la Copa. ¿Qué sienten los brasileños, y ustedes, vos particularmente? Alegría, alegría, claro. Aquí, lo que he dicho antes, no hay rivalidad. También necesitábamos un equipo sudamericano en la final de la Copa del Mundo, ¿no? Cuando se fue a Uruguay, Brasil y Ecuador, ¿no? Echábamos de menos, y en ningún momento no hemos dicho que Argentina no estaría en la final. Porque nuestro partido sería, ayer o antes de ayer, Brasil-Argentina. No fuimos capaces de ganar a Croacia, pero ahí está. Yo creo que Argentina y Francia han hecho una trayectoria diferente dentro de esa competición y merecen estar en la final. Y claro que para los sudamericanos es muy importante que Argentina esté, porque algo ha hecho mejor que Brasil y otras selecciones para estar ahí. O sea, ustedes, no sé si todos los brasileños, pero en gran parte por ahí quieren que Argentina, por ser del continente, gane el título. Si lo hace por merecer y esté con la misma motivación de Francia, y si es mejor que Francia, ¿por qué no? Yo, desde fuera, veo que Argentina viene jugando a un altísimo nivel, pero no depende de mí, yo no voy a estar en el campo. Estaremos viendo dos grandísimas selecciones y que gane el mejor. La alegría de tener un sudamericano ahí jugando la final. Una más, la última. Como defensor, ¿qué te costaría más? ¿Marcar a Mbappé o marcar a Messi? Ninguno. A ninguno. Mejor. Ya he sufrido demasiado con extremos y estos jugadores con tanta calidad, ¿no? Es una alegría inmensa poder ver por la televisión en el campo ahí a Kylian y a Messi jugando, porque de verdad son... Messi un patamar, un nivel espectacular. Leo Messi, todo el mundo del fútbol lo sabe, por más que ha sido rival mío Barcelona-Real Madrid, pero es uno de estos jugadores que no tenía que parar de jugar al fútbol nunca. Ese no tenía que dejar de jugar al fútbol. Lo mismo que ha hecho Zizou, lo mismo que ha hecho Ronaldo, lo mismo que ha hecho tantos otros grandísimos jugadores, Zico. Entonces, se quedará en la memoria de los que amamos el fútbol y a los niños que quieran ser un grandísimo jugador, tener como ejemplo a Leo Messi, claro. Roberto, en la Argentina y creo que en el mundo, cuando alguien juega bien de lateral izquierdo o cree que juega bien, le dicen, pero ¿quién te cree que sos vos? Roberto Carlos. O sea, esa patente en el mundo es fantástica, ¿no? Lo que has dejado. Yo tenía la obligación, la responsabilidad, ser embajador de Sudamérica y, es claro, de mi país, Brasil, por el mundo, ¿no? Buena imagen, siempre la alegría, demostrando ser un buen profesional. Y yo creo que conseguí, durante muchos años de mi carrera, jugando en el Real Madrid, en la selección brasileña, conseguir los títulos más importantes que necesita o que quiere un jugador de fútbol. Entonces, yo soy feliz por todo lo que he hecho para el fútbol y que la gente siempre ve a Roberto Carlos como un tío tranquilo, un tío que ama el fútbol y que sirva de ejemplo para muchos niños que quieran ser un jugador de fútbol algún día. ¿Qué sabe del estado de salud de Pelé? Porque todos rezamos por él. Otro día he visto por redes sociales que va mejorando. Está poco a poco recuperándose de esa, perdona la frase, la maldita enfermedad que va por el mundo. Que se recupere lo cuanto antes y que esperamos algo de él ahora, el domingo, un saludo o algo, porque seguro que estará viendo la final del Mundial. Roberto, gracias. La verdad que nos encantaría seguir hablando con vos, pero sé que tenemos poco tiempo. Fuiste muy amable. Un placer tenerte acá. Un gran gran abrazo a todos. Chao. La próxima la hacemos en Madrid con un asado. Gracias. O en casa, cuando venga a la Argentina, si vienes, está invitado. Está invitado. Vale, o a Brasil. O en Brasil, cuando estéis por Brasil, tengan una pequeña finca ahí con una barbacoa buenísima para vosotros. Y una caipirinha. Una, dos. Pequeña finca, sí, seguramente. Gracias, gracias. Un abrazo, un abrazo a los dos. Bien invitado. Pierpinto. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por ver el video